¡Qué emoción! Bienvenidos aquí a este su podcast Mesa para Cinco. Deja todo lo demás a un lado y ríe con nosotros. Respuestas no, pero a mí me ha tocado que me levanto por cualquier cosa al baño, pero y recuerdo el sueño y que digo, no manches, este sueño está bien bueno, está hecho para una película, voy a escribirlo, pero como es a medianoche. En esta mesa para cinco estaremos sentados Sergio, Coque, Germán, su servidora Sandra y la quinta silla es para usted, nuestra audiencia. ¿Por qué Mesa para Cinco? Nosotros cuatro buscamos llegar hasta sus hogares a través de nuestras voces y llevar con nosotros temas de interés para que toda su familia y usted se diviertan y se entretengan. ¿Sabes a qué me sonó? Al sueño del hermano de mi tío, estaba soñando que jugaba fútbol y golpeó la pared y se rompió el pie. Muy bien, ahora veamos lo que viene siendo la estructura de Mesa para Cinco. Mesa para Cinco está dividido en secciones, las cuales garantizan 100% el entretenimiento de ustedes, nuestra audiencia. Nuestra primera sección, que es nada más y nada menos que el plato fuerte, es el tema principal. En esta sección nosotros hablaremos de algún tema propuesto por nosotros o incluso propuesto por ustedes la audiencia. Aquí nosotros vamos a dialogar, vamos a dar nuestras opiniones y vamos a llegar a una conclusión basadas en nuestras propias experiencias. Nuestra segunda sección viene siendo en cuarentenados, en donde nosotros vamos a platicar lo que estamos viviendo ya que no podemos salir de casa. Entonces vamos a ver las tendencias que tenemos a lo largo del país o incluso mundiales, ya que con estas contingencias pues la gente no está haciendo normalmente sus hábitos. Pero eso no se los cuento yo que ustedes ya van a estar viviendo. Y nuestra tercera sección es una sección, bueno, es una sección un poco más, pues de estar platicando que viene siendo la del chisme. Pero en esta sección yo no les voy a contar, sino que traigo a una invitada la cual se presentará sola y les contará de lo que viene siendo esta sección. Entonces, voy por ella. Hola. Hola, bueno, pues mi nombre es Pati, sí, Pati, no, no Pati Chapoy. Pero sí, en esta sección de Chismeando Ando, pues nosotros les vamos a contar los temas más exclusivos y más candentes que hay en la tendencia actual. Nosotros vamos a incluso estaltear la vida de cualquier celebridad para traerles los mejores temas y los mejores chismes. Incluso ustedes de audiencia pueden mandarnos a nosotros casos que les pasen y nosotros podremos aconsejarlos. Recuerden, Pati siempre los escucha y Pati siempre te aconsejará. Entonces, muchas gracias. ¿Qué? O sea, yo apenas iba a decir, oigan, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En la escuela. Era la primera clase a las 7 de la mañana y vaya que los desperté a todos. La tendencia. La tendencia en este momento para los contenidos digitales es el conocimiento y es la comedia, el entretener, el pasar el rato. Y nosotros quisimos agarrar esas dos vertientes de la tendencia y convertirlas en mesa para 5. Nosotros vamos a reírnos, vamos a entretenernos, mientras aprendemos un poco, soltamos unos datos y todos aprendemos, hasta nosotros vamos a aprender mucho. Es que, en primera, yo no sé mucho lo que es soñar, porque yo soy de las personas que literal pongo la cabeza en la almohada y despierto, o sea, nunca me acuerdo si soñé, si no soñé, que si me pegué en la cabeza, o sea, realmente... Ahora que nos conoces, nos gustaría que fueras nuestro quinto comensal, sentándote en una de estas sillas que tenemos reservadas para ti, en este tu podcast Mesa para 5.